Bienvenidos a este primer vídeo de nuestra ruta en camper, en este caso autocaravana, por EEUU. Empezamos parte de la ruta 66 por el estado de Arizona. Si tenemos que describir la ruta 66 que hemos hecho, sin duda la describiríamos como bucólica, una ruta entre viejuna, bucólica que suena mejor, histórica, algo que es como un museo viviente allá donde vayáis. Aquello que piséis será como volver a los años 30 o 50 de EEUU. La ruta que os vamos a enseñar de las 66 que vamos a hacer la haremos en dos tramos, dos días, dos etapas, donde vamos a hacer una noche dentro de lo que es Kingman y luego ya dentro del Gran Cañón a las puertas dejando la ruta 66 en Williams. Después de casi más de dos horas y media de conducción desde Los Ángeles, donde hemos alquilado nuestra camper, atravesamos todo el desierto de Mojave, donde tendrá lugar nuestra primera parada en esta ruta. Nuestra primera parada en la ruta 66 es el emblemático restaurante construido en el año 1954 Peggy Shook, un restaurante mítico de la ruta 66 reabierto en los años 80 pero con la misma esencia de los 50, donde las camareras y todo su estilo y esencia permanece intacto como en los años 50. Después de una buena comida en el Peggy Shoudiner, ahora nos vamos a venir a ver un pueblo fantasma con más de 200 minas. Calico fue sede de los mineros que buscaban plata en la fiebre del oro. En Calico, a 45 grados como estamos ahora, nos vamos a pasear en tren a ver minas, porque de las 200 cuentas algunas se puede ver y además visitar este pueblo fantasma. Dejamos Calico por la increíble ruta 66 y hacemos casi tres horas más de conducción, esta vez para llegar al famoso pueblo de Los Burros. Visitamos Oatman en la ruta 66 donde vamos a ver burritos y algunas cosas más. Llegamos pasadas las 6 de la tarde y el pueblo parece otro pueblo fantasma. No hay ni para comprar las famosas zanahorias para darles a los burros. Casi no hay ni burros, pero por suerte los encontramos finalmente y tenemos alguna zanahoria en la camper. Así que hemos disfrutado de la tranquilidad de Oatman, aunque parezca mentira. El día va llegando a su fin. Toca conducir 50 minutos más para llegar donde haremos noche a Kidman, para el día siguiente visitar esta emblemática ciudad de la ruta 66. Mientras disfrutamos de estas vistas en la carretera. Kidman, la siguiente parada en la ruta 66. La capital de la ruta 66, dice, en uno de los puntos más importantes donde encontramos el museo de la ruta 66, el museo del ferrocarril antiguo de esta ruta que corría y además otros puntos históricos y restaurantes muy famosos de la 66. Díaz, un gran problema. Lo mejor de este punto, si vamos a hacer una nueva ruta . No, no apenas un gran problema con el cajón. No, el marco de esta ruta que tienes que seguir toda la ruta a la ruta y descarga con la ruta de la ruta. Díaz, que no te vegas nada. No te vegas nada. No te vegas nada, no te vegas nada. No te vegas nada. Gracias por ver el video. Con la misma entrada del museo de la Ruta 66 se puede acceder a dos museos más. Uno de ellos es este, el Museo de Mojave. Después de las visitas a los museos de Kidman dejamos ya Kidman y seguimos la ruta en este segundo día de la Ruta 66 para ir a visitar en primer lugar la Hackberry General Store. Una antigua gasolinera que hoy simplemente es una tienda de souvenirs pero de esos lugares emblemáticos de la Ruta 66 que no os podéis perder por lo menos para haceros mil fotos. Siguiente parada de hoy, Selignan, el pueblo que inspiró a la famosa película de Disney The Cars, el lugar favorito de nuestros peques de la casa en esta Ruta 66. Vamos a ver si encontramos a Rayo McQueen entre tanto coche antiguo y tiendas de souvenir. Uy, qué fresquito, sí, sí que es esta de lujo en esta cárcel. Es peor que te va a tener un palo ahí. Y en Williams dejamos la Ruta 66 para adentrarnos al Gran Cañón. A través de este municipio que es la Puerta de Entrada Sur del Parque Natural del Gran Cañón podemos visitar sus bonitas calles y además el ferrocarril famoso de más de un siglo de antigüedad del Gran Cañón. Y hasta aquí nuestra pequeña ruta de dos días por lo más emblemático de la Ruta 66 en su vertiente del estado de Arizona. Una ruta que sin duda nos ha encantado, aunque si bien es cierto, opinamos con una humilde opinión de que es suficiente y no hace falta hacer toda la Ruta 66. Ya que más allá de lo entrañable que puede resultar algunos de estos pueblos, vemos que es una ruta que está muy abandonada y dejada y que quizá pueda ser pesada de costa a costa como es la Ruta 66 para cruzar Estados Unidos. Y ahora sí, esperamos veros en el próximo vídeo donde nos vamos a adentrar al primer Gran Parque Nacional de Estados Unidos, al del Gran Cañón del Colorado.